Cachai que estaba mirando, hablando de web cultural, estaba mirando cómo entró... que me acordé lo que hacía con... siempre será un enfermo, cachai que estaban las consolas y salió, no sé de qué consola es la que se juega de forma familiar. El Wii. El Wii creo, pero no sé de quién es. El Wii fue el primero y el Playstation no sé cuánto. Ya, pero el rollo era que, por ejemplo, estaba Nintendo que se los comía todo, con un mercado chico en un comienzo y ahora un mercado grande. Después no sé quién más entró, entró Sega y bueno y todo el mundo. Hay carreras consolas en China y Japón. Pero las más conocidas, pero luego se metieron por otro lado. Pero no sé qué tanto tiene que ver con el tema, pero me acordé que lo loco que metieron a la familia no es que había un tema que se decía que había un tema de que la población mundial estaba gorda o pesa y ellos sacaron... Su respuesta, Javier la Mena es una de las locas actuales, este disco nuevo. Ya, pero yo igual digo Javier la Mena un poquito de 2010, 2015. Vamos discutiendo, no es tocando el cielo, hablamos. ¿Qué pasa? ¿Tú crees la trayectoria? Sí, sí. Javier la Mena está ahí. Jajaja, chucha, que fue muy comentado porque claro, había una queja y de hecho la venta de Nintendo llegaba hasta cierto punto, porque la queja era que los güeyes están todo el día en la tele, no hacen ejercicios... Oye, en China, güeyes van a sacar una ley 3 horas. Jajaja, ah, sí, po. ¿Cachas, te sacó? Sí, porque están malos, cabros chicos. Aguarda, los locos decían... Pero eso es tomar el videojuego como una adicción, po. Cabros chicos que están jugando 24 horas sin parar. ¿Pero por qué un cabros chico? ¿Pero qué? ¿Por qué hacen cabros chicos? Porque es muy entretenido, porque es muy entretenido, po. ¿Pero tú jugás ahí? Sí, sí, no, yo tuve problemas de veros de videojuego. ¿Pero ahora tú jugás? ¿Sí, videojuegos? Sí, po. Sí, pero me di un ratito. ¿Pero a qué jugás? Ahora estoy jugando a un juego de zombie. Se llama Dead Island. Sí, pero es de Nintendo, qué bueno. No, PlayStation. Ya. Yo soy de PlayStation 2, PlayStation 3. Ya tenéis con todos los juegos del mundo y yo con eso estoy feliz. Sí, que PlayStation 3 como que tiene toda la web. Claro. ¿Cachai? Pero sí, pues no. Obvio cuando cabros chicos, además que podéis pasar 8, 10, 20 horas. Eso es que nunca me pegó tanto a la web. Es muy entretenido. Bueno, salió la weá y jugaba a la familia. Yo creo que ahí tuvo una vez que se lo regalaron a la Dani. Sí. Igual era divertido. Sí, po. Pero eventualmente después le fue mal, po. Porque fue con una novedad y después no funcó. Me quedó demorioso, weá. El concepto sí. El concepto este de como de pararse frente a la tele y jugar videojuegos. O él les paja la weá. De pie. Cando. Porque en el fondo, de hecho, los videojuegos te ganaron. Yo tenía una disputa con la Andrea que solamente la puede tener una persona que no le gusta ni el cine ni los videojuegos. Qué horrible esa persona, weá. Perdona que lo diga. Por eso te separemos, weá. Sí, pero no. Qué bien que te separaste. No la conozco, pero qué bueno. Pero odiala. Odio con la foto. Sí, sí, sí. Voy a poner mi cara mal. No, no, no. Bueno, yo decía, weón, tu papá, weón, 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 weón. Teníamos la tele, yo era un rollo, weón, teníamos la tele al medio. Entonces yo me ponía al medio del sillón y quedaba bien, balanceado. Claro. Ah, un Sheldon Cooper. Un Sheldon Cooper. No me mováis de acá. No, es que vamos a poner la weá arriba. Ya, pero ponla arriba. Pero le dije, vamos a perder un poco la sala de la terraza. No, una gran terraza, pero va a quedar como medio del sillón en la salida. Entonces, pero es que lo impostamos, no sé cómo se llama, empotramos, pero déjamelo así porque si no me cagáis, pues, weón. Y no, porque la Andrea, por entre todos, lo puede ver así. Claro. O la mamá también, por lo ven del otro lado, de esquina, diagonal. No, pues, weón, a mí no me da lo mismo, pues, weón. Ponte a jugar. Qué bueno que se separaron de ti. Qué bueno. Estábamos jugando Donkey Kong, le dijiste, weón. ¿Es de Super Nintendo? Sí, porque me compré la cosa a la chica. ¿Viste, weón? Pero caí con la weón porque se me echó a perder la parte de atrás. Ah, weón. Estaba jugando a Ninja Gaiden. Ahora es bien separado. Qué bueno. Ya estábamos jugando a Ninja Gaiden. Por fin podré cumplir. Mientras lloraba. Por fin cumpliré mi viejo sueño de terminar Ninja Gaiden. De ser soltero. Ya estaba hablando, no sé si jugaba a Ninja Gaiden, entonces no sé, weón. Entonces, y cagó a la weón, weón. Puta, es que cuando salieron todas las consolas me las compré y me compré la Nintendo y el Super Nintendo. Y el seco. La chiquitita. La chiquitita. No, igual están bacanes. Sí, pero el Super Nintendo cagué porque más encima, no sé cómo, ahora me pide guardar la weón. No, ya cagué porque jugarme Donkey Kong de buena ni cagando. No. Ah, pero te quedaste pegado en esos juegos. Es que yo me salté esa etapa porque yo salté, yo tenía Sega que no era nada popular. Y yo decía, oh, el Golden Axe, el Golden Axe. Jugué y fue como... Sí, el Golden Axe. Qué bueno, horrible, weón. Los juegos de Super Nintendo, por ejemplo, Donkey Kong era otro nivel, po, weón. Sí. Yo siempre que Donkey Kong era otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Pero ya estábamos hablando de cuando ya los videojuegos eran bacanes. Así como cuando Nintendo era el rey de... Weón que mostraba era un... Nintendo tiene un rollo que es como la transición del flipper. Con la evolución del... Claro. A mí me gusta mucho esa weón. Cachar así con la evolución de los andalos. Aún así, el Mario 3 sigue siendo considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. A mí me aburro, pero yo tenía... No, pero eso es hoy. O sea, ya han pasado 20, 30 años y miran la evolución. Si tú querés ver la evolución como de la vida, del software, con la computación, mira los videojuegos. Es que ahí está la hora. Eh... Los primeros juegos de Atari. Sí. A las Abbas de ahora. Weón. Es que... Weón. Es que una película... Es que la película estuve yo. Yo pasé del Sega al Play 3, weón. Ah, sí. Hacé un crit, weón. ¿Qué hago aquí, weón? Claro. Ese eres tú. Ese soy yo. Un manzo robot así como... ¿Qué? Ese es como... ¿Qué? Ese es como que... Cachello, por ejemplo, igual me perdió a como Doom. ¿Dónde hemos de seguir? Como... Sí, porque cachello es como menos... Bueno, veí mucho con la Coca-Cola, pero... Claro. Ya. Avanzamos con... ¿Ese era Coca-Cola? Eso era Coca-Cola. Eso era Coca-Cola. No, pero cerremos... Cerremos con Coca-Cola. Eh... Es muy rica. Una anécdota, pero de Pepsi. Voy a hacer una anécdota de Pepsi. La última, la última. Eh... Pepsi se gastó una millonera de plata junto a McDonald's para hacer una película. Ya. La película con el peor placement. Y placement es cuando ponís lo... Cuando ponís la marca así sutilmente en la... El peor placement y con la peor publicidad del mundo que se llama Mi Amigo Mac. ¿Lo habéis visto? Que era una competencia de EP. Sí, la vi y era buena, bueno. Ve la hora. Ve la hora. Ve la hora y dije... Muy mala. Malísima, eh. Y es de estas películas donde aparecen así. Hola, Amigo Mac. Te quiero. Así es Coca-Cola. No, no, Pepsi. Te quiero, Amigo Mac. De hecho, se llama Amigo Mac por McDonald's. Yo he visto... Es un comercial. Sí, sí, te cacho. Horrible. Horrible. Yo he visto series chilenas haciendo esa weá. No. Y no sé si gringas, pero he visto esa weá. Sí, weá. No, pero el peor placement que he visto en la vida es... Te voy a decir Nico Vadilla. No, Seba Vadilla. Ya. Que un pendejo culeado le dio para hacer película. De limpia vicina. Que mierda las películas. Que de verdad que horrible a mí. Me da... Así. Caca. Rabia a nivel físico. Empiezo a tiritar. Así. Tu sopatiza la weá. Sí, sí, sí. No. El peor placement del mundo. Está así como con la... Cati Cogalesco. Este loco. Y una actriz que no me acuerdo. Hola, qué bueno que vino a almorzar tu amiga. ¿Se puede quedar? No, tía. No puedo porque estoy estudiando para Prada de aptitud. Ah, ¿y dónde está estudiando? En el Pedro Valdivia, tía. Y el otro loco. Sí, porque el Pedro Valdivia tiene los mejores temas. Los mejores precios. Y yo también. Y yo saqué 700 puntos por el Pedro Valdivia. ¿Se acuerdan, mamá? Sí, Pedro Valdivia es lo mejor. Literal. Yo estoy diciendo literal. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Ya soy un joven odioso. Soy un adulto... Tú, carnal, me decías lo mismo cuando estaba... Un adulto... Un joven adulto, ¿no? Un adulto contemporáneo. Un adulto joven. Un adulto contemporáneo. Un adulto joven. Un adulto joven. Rabioso. Así con cobala. Muy rica. Y esa es a mí. Ya vamos a ir. El fleite apurón. ¿Cómo? El fleite apurón. El fleite apurón. Es el tema. Fleite apurón. ¿Has escuchado que siempre hay bosquita pura y el fleite? No, nunca había.